El programa Marquemos un Norte de Uruguay, les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México, a Jusco Radio, y pues sigan escuchando este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia, trabajo en el Cabildo Mayor Indina de Chiburodó, y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Bueno, continuamos, y bueno, con una novedad, algo realmente que está bueno y está lindo, y disfrutable. En el programa pasado compartimos con Daniel Marzorati, algo que escribió y bueno, nos sacudió un poco el esqueleto y las emociones, realmente hermoso. Y bueno, en una de las tandas y por el final yo le dije, bueno, ¿te animás a acompañarme acá en el estudio a hacer algo? Y bueno, nos juntamos y surgió una idea, una propuesta de Daniel que realmente me gustó porque la hemos vivido y la hemos compartido, esas experiencias, y no voy a decir más nada porque vamos a ir a la presentación, que a partir de ahora va a ser un espacio en el cual vamos a compartirlo. Y bueno, Nico, vamos al audio nomás. ¡Bilú, bilú, y de ahí, hermosa, hermosa luna! ¡Bue, hue, y de ahí, fuego, fuego, luna! El fogón originario. Te agradezco la invitación y acá estoy. Bueno, ¿qué tenés para compartir? Bueno, tengo, es una, es, 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 la idea de la participación mía desde el punto de vista, de ver desde el punto de vista indígena, ¿no? O sea, yo quiero aclarar, por ejemplo, capaz que lo que os digo es una grosería, pero quiero aclarar que un indígena no es un comunista con una pluma, es algo más, es algo más profundo. Bueno, desde esa, desde esa, desde esa visión un poco más profunda, yo quiero venir y contar una historia cada vez que venga. En este caso no es una historia indígena, va a ser una historia europea lo que voy a contar. Pero yo creo que aclara mucho de lo que ha pasado en el Avialyana, por eso quiero arrancar mi, mi, mi presentación de fogón con esta historia. Bueno, ¿tenemos la cortina, Nico, puede ser? ¿O tenemos algún problemita técnico? Ahí sale un poquito de fondo. Ahí va a darle un poquito más, sí. Esta cortina está buena porque es de un hermano al cual los dos queremos mucho. Exactamente. Este, Ciro Chonek, un trabajo precioso, la voz de la tierra, bueno, Camino del Indio. Camino del Indio. Bueno, adelante, Daniel. Bueno. Hace muchísimos años, muchísimos años, cuando el continente europeo eran llanuras verdes, donde no existía el hombre, solo existían animales, existía una raza de seres muy pequeñitos que eran duendes, se les llamaba duendes. Bueno, paso a leer la historia. Bueno, eran épocas remotas. Los bosques de la tierra, que en el futuro el hombre llamaría Europa, estaba habitada por duendes, que se repartían por pequeños grupos, de norte a sur y de este a oeste. Pero que a su vez formaban una sola gran familia. Se trataba de seres mágicos, por lo tanto cercanos al creador de todas las cosas. Muy vinculados a su entorno, pero no eran dioses, ni cerca, y por lo tanto tenían defectos, entre ellos el miedo a lo nuevo. Tal vez la cercanía del creador hizo que se enteraran antes de tiempo de la creación del hombre. El hombre, futuro habitante de esa tierra y de esos bosques. Cundió la alarma entonces por toda Europa, como un regrero de polvo alcanzado por una llama. Vienen a reunirse los duendes más capaces, inteligentes e informados. Toma la palabra el que por ubicación anda rondando más cerca de la nueva criatura e informa. Será muy similar a nosotros en forma, en físico, pero varias veces mayor en tamaño. Y las virtudes que se le dan, se le darán. Salvo la magia, están todas. Pronto la información da paso a los comentarios, estos a los temores. Se viene la decisión y pronto la acción toma la escena. Deciden robarle una virtud. Entre todas se juegan por la alegría. Una vez en su poder, se vuelve a reunir para decidir dónde esconderla. Comienza el proceso y caen las ideas y las contras. Debemos esconderlas detrás de un árbol. No, surge una voz. El hombre es inteligente y descubrirá que los árboles no tienen parte trasera y la encontrará. En la montaña estará a salvo, se sugiere. No, porque hacia arriba amarrará el hombre buscando a su creador y podrá verla. ¿Y bajo la tierra? No, el hombre será ambicioso y penetrará la tierra buscando metales y al sacarlos la recuperará. Un buen lugar sería el fondo del mar, en lo más profundo. El hombre será tan curioso que bajará hasta el último rincón del planeta y se la quedará. Se me ocurre que solo nos queda un lugar. La madriguera de las fieras. Ahí estará segura. Jamás, gritó la contra. El hombre será valiente y matará buscándola. Las ideas pararon de brotar. Entonces pide para hablar el único duende con barba blanca. Se saca el gorro y dejó ver su pelo, también blanco. El hombre tiene un defecto. Mira hacia afuera. La alegría debemos esconderla dentro de él y jamás la encontrará. Desde entonces, la búsqueda del hombre de este continente es incesante. Ya casi lo ha destruido todo. Ha invadido otros continentes. Ha matado por doquier. Se mezcló con otros hombres, pero la alegría no le aparece. La alegría de los hombres está dentro. Y el europeo no lo entiende. El tema es que vinieron muchos para acá, ¿no? Claro. El tema es que esa visión del europeo se transformó en capitalismo. Entonces hoy es el capitalismo que no encuentra la alegría y nos vende cualquier cosa como alegría. Y en realidad la alegría no es ni tomar droga. Si tenemos un bici y tomamos droga, la alegría la ponemos nosotros, no la droga. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Un vaso de vino no es la alegría. Vos disfrutá con alegría el vaso de vino. La alegría la ponés vos. Está dentro tuyo. Esta es la historia que quería compartir hoy con nosotros. Tal vez fue hoy de... No, 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 pero da para hablar algunas cosas del tema. Sí, claro que sí. ¿Está hasta el tema de las mineras? Sí, está todo. Está todo. Está todo. El tema que empezamos del programa cuando compartimos las voces de un hermano de Colombia y una hermana de Honduras, en eso del territorio, bueno, adaptándose a la realidad de esa cultura que vino de Europa, ¿no? De esa cultura occidental, que ellos no tenían papeles para vivir en su territorio ancestral, y bueno, como tienen la alegría oculta de alguna manera y no... No, no, pero lo... Creo que acá lo... Pero no es lo nuestro, lo enseñan los asiáticos. La alegría de los asiáticos, cuando hablo de asiáticos me refiero a los budas, a los que creen en Buda y a muchos, es reconcentrarse y encontrar la espiritualidad dentro y la tranquilidad dentro. Esa es la alegría. Después podés brindarla hacia afuera, pero primero ellos meditan y la encuentran adentro, ¿verdad? O sea que no es solo en el aviallala que se sabe que es espiritual la alegría, ¿verdad? A pesar de ser un grupo de duendes, yo revalorizo que... Que el que tuvo la mejor idea y visión de la situación fue un anciano. ¿Y qué hablar? Por eso está marcado con su garra blanca y después confirmando su pelo blanco. Su pelo blanco. Algo que yo me detengo porque en la cultura occidental, de la cual vivimos en este país también, en el continente, vivimos sobre sus leyes, sobre su forma, se desecha al anciano, ¿no? Está lleno de casas de salud, que se le llaman, que amontonan viejos y se olvidan de toda esa sabiduría, de todo lo que vivieron, que podría ser bastante útil, ¿no? Y esa es una visión y un concepto originario de que al anciano, digo, hay que escucharlo. Y la cultura occidental lo descarta, ¿no? Bueno, yo tengo un... nosotros tenemos en este momento, en la empresa donde yo trabajo, tenemos un problema con gente que es veterana, que ya cumplió y tiene la edad de jubilarse. Y que no quieren jubilarse, bajo ningún concepto. La visión que yo tengo es que no está bien eso, hay que darle paso a la juventud. Pero yo lo que comprendo es que ellos tienen miedo de que al jubilarse pasaran a ser unos inútiles que lo único que les queda es esperar la muerte. Y eso es el error a lo que nos lleva la marginación que el capitalismo crea sobre el anciano. Bueno, hasta que el otro día una persona, una mujer del FMI salió diciendo que la longevidad era antieconómica. Sí, sí, sale carísimo. Entonces, digo, me parece que hasta hoy ya... eso ya fue un ataque directo, ¿verdad? O sea, hay que jubilarse y molice. Esa es la idea de la señora. Los compañeros de trabajo tuyo saben en la sociedad que viven. Sí, sí, hay alguna cosilla más que no está a favor de ellos. Pero, porque no son compañeros de trabajo, son jefes. Pero, de todas maneras, no quiero atacar a mis compañeros. Quiero decir que comprendo en cierta medida porque ellos no quieren jubilarse, ¿no? Claro, ojo, tratar de entender a otra persona no es justificarla. Claro. Ni darle las razones, sino tratar de entender cuál es la razón de ellos. Creo que hay motivos que tienen motivos, que no son solo mi punto de vista, que ellos también tienen los motivos. Claro, claro. Después, algo muy rescatable es la idea de este anciano, ¿no? Adentro del mismo ser humano no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Este... Es triste. Esa parte es bastante triste porque... Digo, ¿qué somos al final? Mirá, con respecto a... A la... Yo te voy a traer un comentario hacia lo que es hacia adentro, hacia nosotros. Hace poco en una... Hace mucho que yo... Yo discrepo mucho por muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que yo veo gente que está vinculado al indigenismo que hace reiki. Que no lo voy a criticar, ¿eh? Está bien. Pero que hace reiki. Que hace espiritualidad de otro género. Que busca el camino rojo. Que es indígena y de la viajana, pero de otros lugares. Sí, sí, guarani. Que busca... No, el camino rojo no es guaraní. El camino rojo es siux. Ah, siux, sí. Pero hay gente que busca los caminos guaraníes, que no me acuerdo cómo se llaman, pero se los busca. Y hay gente que busca los caminos sinca. Y se dice... Y hace... Hace hasta una... Un cóctel. Un cóctel medio ahí, medio raro. Y yo siempre estoy en contra de eso. Cuando yo empiezo a escuchar en las lunas esos comentarios, me dice a la piel un poco. Pero nunca escuché, encontré las palabras yo, dentro de mí, como para decir qué era lo que me molestaba y para explicarlo. Mirá. Y un día... Déjame estar acá. Dale. Déjame estar acá. Y hace poquito, en una de las penúltimas lunas que estuve, un botija que estaba en el camino rojo, dijo las palabras por mí. Y no las pudo haber dicho mejor, ¿sabes? Dijo, yo no sabía que había charrugas. Y hoy me doy cuenta que existen y estoy dándome cuenta que he buscado la espiritualidad en otros lados cuando las tenía al lado mío. Y me mató porque son las palabras que yo debía haber dicho en todas las lunas, ¿viste? No busquen la espiritualidad en otro lado, yo la tendría que haber dicho al revés, ¿no? No busquen la espiritualidad en otro lado que estamos acá nosotros. Gracias.